Llega, le quedó Dineno, media vuelta, Dineno, Dineno... ¡Gooooool! Zaguirre, viene Gerbeck, atención, le quedó Alonso Gerbeck... ¡Gooooool! 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 ¡Atención, lo tiene Olego, Olego! ¡Gooooool! 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 Y Old Boys, a los 42 minutos, sí, a los 42 minutos, descuenta Olego, la tercera la vencida. Tempranay 2, Old Boys 1. ¡Gooooool! Otra vez en el área, Romero para Dineno... ¡Gooooool! 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 ¡Tempranay! ¡Sí, Tempranay! ¡Después de 27 años, vuelve a la primera división del fútbol argentino! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gracias.